Hola amigos, amigas, ¿cómo están? Buenos días, bienvenido a un nuevo video. No se dejan de suscribirse, que hoy día vamos a preparar un almuerzo bueno, que ahora es ya semana santa, no se puede comer carne. Vamos a hacer segundo de kushuru y sopa de crema. Con su huevo, ¿no mami? Ajá, con su huevo. No vamos a comer carne, no. Vamos a coger cebolla. Cebolla vamos a coger, vamos a coger flores para renovar ya nuestro florero. Ahí está, de acá vas a coger estas flores, ¿no mami? Con espinaca, ¿por qué no hacemos crema de sopa? Claro. Ah, ese es el yuyo, ¿no mami? Para su ñahuipín. Esto también vamos a hacer. Y comer espinaca después. Como espinaca, para echar a la sopa de crema. Ajá. Y la cebolla ahí está. Y estás cogiendo ya mami? Sí, las flores, mira. ¿Cómo se llama? Es margarita, ¿no? Ajá. Eso, qué hermoso. Es una jarra de pura margarita, vamos a ponerlo, porque ahí están floreciendo, hay bastante. Ay, bastante, ¿no? Mami, mira, está. Esta flor, al reventar, mira cómo es, así. Cuando va avanzando, reventando, así de blanquecita. Amarilla, amarilla. Amarilla, mira, cuando ya es un poquito más, así. Celestial. Y cuando ya está totalmente, mira, se pone celeste. Y ve, está medio rosado, su cosita. Sí, pero parecen maripositas. ¿Verdad? ¿Tú todavía quieres, mamá? ¿Te doy? También quiere la bebé, dice. Quiere y puede agarrarle. Para una jarra ya encontramos. Ay, tan maravilloso quedó nuestro florero. Ya lo pusimos. Sí, hermoso. Este parece el bujet de bodas todavía. ¿No ves que en bodas, así, como un ramo lo botan eso todavía? Tal vez es esto, porque yo he visto en la tele que es así. Bueno, está hermosísimo. Y ahora mi mami ya está ya, este, poniendo la papa, para la papa la olla, ¿no? Ajá. Y este para la cepita. Ajá, vamos a aderizar para eso. Y esto. Como una bebé está atreviendo. Un punch, mira. Lo prendí con la sopla. Uh, uh. Ahora sí. Ajú. Ajá, acá ya tenemos la cebolla para el kushuru con ajos. Acá tenemos el famoso kushuru. De esto vamos a hacer el segundo deli. Va a salir. Más ratito mi mamá nos va a contar dónde hay esto, su historia de este alimento, dónde se puede encontrar. ¿Qué estás haciendo ya, mamá? Ya la estás... Adreso para la sopa de crema. Ya echaste la cebolla, el ajo. Sí. Está tostando ya. Está tostando ya. Ahorita voy a echar ya salto a mí. Cantando, pues, mamá. Hijos, vamos, canta. Cantando, feliz, tienes que hacer, pues. A pider de tuyo. A pider. No es su cumpleaños de nadie. Al que todo, pues. A ver, cántame en la piedra lisa. Ay, no sé. Eh, ¿ves que dicen? En la piedra lisa yo me resbalé. Eso. Es tan da tan linda yo me cautivé. Eso. Ay, ¿quiere? Ay, amor, amor, trabajo había sido. Lo querería olvidar. Maravilloso. Maravilloso. Hasta ahí nomás, ¿eh? Caracha, ahí está. La comida con esa música va a salir más rico, 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 rico. Con esta canción. Claro, pues, con amor. Y agua y yo echaría agua. Agua y yo echaría. Ay, caraca. El secreto que en la crema es que echemos cuando está ni tan frío ni tan caliente, ¿no, mami? Cuando está hirviendo la harina. Cuando está hirviendo se hace grumos. No. Se hace cuando está mezclado con trigo. Ay, ay. Si no está mezclado con trigo, toditito se deshace. Vas a ver ahora. Ahora vas a dar el secreto porque es que tienes que saber hacer si no feo sale o si no todo lleno de grumo. No. A ver, vamos a ver cómo va. Si ya hierve para que mi mami echele la harina. Más o menos ya está ya botando vapor. Y a ver, vamos a ver la papá. Cómo va la papita. Azul. Ya está ya. Ajul hirviendo. ¿Cómo vamos, mami? Estoy picando yuyu ya. Yuyu. La jitga, la jitga. Este, pues, lo hacen como espinaca cuando no hay, ¿no, mami? No. Lo hacen ñahuipar, le dicen, ¿no? Ajá. Su ñahuipa. Ñahuipa. Crema del agua. Crema del agua. Así dicen, pero más dicen de sopa, ¿no? Antes, antes decían agua. L'agua, l'agua, le decían. Ahora le dicen crema, ¿no? Ajá, crema de sopa. Ajá. Ajá. Ayuil agua, punkil agua. Abas. Abas. Abas, la abas. Abas, la abas. Así decían, pues. Ajá. Abas, el agua es todo sopa. Todo crema, crema. Crema, sopa. Ya, mi mamá va a echar donde está hirviendo. Ah, mira, está hirviendo. Ya lo voy a ver. Vamos a hacer la prueba que de verdad no va a salir grumitos. No hay, pues, este, bolitos. No hay bolitas. Ni acá hay también poquito, o sea, chiquititos. Ahí ves. Siento que se va a volver todo grumo, grumo, mamá. No. Vas a ver, poco a poco se deshace, pues. Hirviendo, hirviendo, se deshace. No voy a estar haciendo, deshaciendo, pues. Ah, bien. Sasi, poco, poco. Poco, poco. Poco, poco me has querido. Poco, poco me has amado, morenita de mi amor. Diciendo eso. Más rico sale, caracho. Ajá. Ahí está, ya lo ha mezclado todo. Y de verdad no ha salido nada de grumo. No tiene grumos. Ahí está nuestra, la agüita. Como la crema se cocina rápido, ya lo vamos a echar ya lo que es este, el yuyo. Cuando se echa esto, mami, ya no se echa el huevo, ¿no? ¿O sí? Sí, se echa. Ah, se echa también. Sí, se echa. Como el yuyo es un poquito duro, se tiene que cocinar todavía. No es como la espinaca, ¿no? La espinaca sí se echa igual con el huevo, nomás ya rápido, ¿no? Sí, rápido. Pero aquí todavía está mi caso rápido. Ya. Sorpresa, mi papá nos hizo llegar choclos, que había sembrado un poquito. Nosotros pensando que no había todavía. Ya lo hemos estado espancando. Mmm, delicioso. O sea, que ahorita comemos papa con sopa de crema y su choclo. Buenazo a estar. Ya, como hemos tenido poquito nomás de yuyo, mi mami cogió más espinaca y vamos a echarle un poco más de espinaca para que esté más concentrado. Bueno, ya está. Esto ya va a dar su suervor. Dos minutos así, le echo el huevo y ya afuera. Mira, ya lo puse en la olla para el choclo. Ni bien llegó y ya está ya. Vamos a echar ya choclo. Ya vamos a echar ya, ¿no, mami? Ay, qué rico se ve. Y así recién cogidito es más rico, dulce, ¿no, mami? Sí, más que todo dulce es. Dulce y rapidito también se cocina. Mira cómo ha producido. Ha producido bien. Sí, está bien. Muy bien está. Ya pusimos nuestro sartén para el chuchuru también. Ajá, para el segundo. Echa de ajos y cebolla. Ya va a echar ajos y cebolla. Porque ya lo había echado el aceite, ¿no? Ah, está calentándose, ¿ya? Ajá, cerca de... Y ya dice, ¿no? Listo ahí. ¡Así, qué olor! Ah, qué rico. Rico huele, ¿no? Rico, rico, rico. ¿Qué estás echando, flash, mamá? Harina. ¿Harina de trigo o así de norte? Sí, de trigo. Ah, harina de trigo, ¿no? Ahora vamos a echar agua. Agua. Ah, ya. Así todavía se hace adrezo. Yo me recuerdo que me dabas, pero yo comía listo nomás. Ah, ya, bueno. No te voy a cocinar. Mi costumbre es así de mía. Reciente estoy viendo. Ah, ya, poco, poco. Ah, ese cuchillo se produce en lagunas. Ah, a ver, cuéntame, cuéntame, ¿en dónde? En lagunas, ¿no es que por ahí nomás? No, en laguna, pero no en cualquier laguna. Sí, no. Hay unos lagunas que voy a producir. Ah, la laguna más limpia será por la puna. Ah, por la puna, pues sí. Después de eso, cuando es lluvia, ¿no? O sea, este tiempo nomás es su temporada. ¿Ah, tiene su época nomás? Ajá. Ah, en época de lluvia nomás, ¿de ahí no hay? No, de ese día no hay. Ah, ya, ya, ya. ¿Ya vas a echar ya nomás? Sí, cuchillo voy a echar. Ya voy a echar el cuchillo. Así espesito tiene que estar la harina. Sí, o sea, su miga. Su miga. Ajá. Ah, ya, ya, ya. Y ya, listo. A ver el choclo más, ¿cómo va? Ya está hirviendo, ve. Ah, su madre. ¿Cómo va el almuerzo? ¿A qué tal? ¿Ya sale? Sí, ya está ya. ¿Han hecho cuchuru? Ajá. Cuchuru producen en las lagunas de altura, ¿no? En los Andes. En la puna, nomás. En la puna. Y dicen que es bastante nutritivo. Tienen mucho alimento. Sí, tienen bastante alimento. Y después también, no sé, para qué es curativo. Ajá, debe ser. A ver, ahí está con papita de la puna. Ajá. Segundo de cuchuro, picante. Ajá, como que es ya Semana Santa. Ajá, claro. Sin carne, no más ya. Ya estamos en Semana Santa, prohibido comer carne. Mami, ya va a servir ya, ¿no? Sí, ahora ya vamos a almorzar ya. Rico, rico, rico. Ahí está, segundo también está listo. Choclo vamos a sacar en el cazón. Choclo. Una delicia. Ya. Pa, vaya llevando este choclo. Ya. ¿En qué lugares más venderán, no? Porque Aguari llevan a vender, pues, de esta zona, ¿no? Ah. Y arriba la polta. A sumar este arroz, se ve. Deli, deli, graneadito. Sí, pues, pásame ese plato. ¿Ya te pasé uno? Ya le he puesto por... Ja, ja, ja. Ya lo tapó su mazamorro que está haciendo. Este me gusta bastante, bastante a mí. Así crudo, nomás también yo comía mi desayuno. Este revienta, ¿no? Claro, casi. Vamos a probar choclito tiernito. Yo ya probé ya. Estoy comiendo ya. ¿Qué tal, qué tal? Está dulce. Rico. ¿Buenazo? Muy, muy rico. Distinto, ¿no? Que lo que venden allá. A ver, prueba, Ruth. ¿Qué tal está? Vamos a probar cuchuro. Estaba leyendo por ahí que es muy nutritivo este de acá. Miren. A ver. ¿Qué tal? Es suavecito, ¿no? Tú más. Suave. ¿Qué tal, qué tal? A ver, un mordiscón grande. ¿Rico, rico? Sí. Acá tenemos sopita. Rico, delicioso. ¿Qué tal la sopita? Primero vamos a terminar con segundo. Luego empezamos con sopita y choclo. Ya después ya sopa tomamos. No sé cuál comer porque todo está rico. Por acá, por allá. Una cuchara, segundo, una cuchara sopa y una bocada de choclo. Al cambio. Ayer, no sé cuándo me han invitado por ahí a cuchuro. Ya estaba muy bueno y ahora están comiendo de nuevo. Tiene bastantes nutrientes. Así que les recomiendo que prueben. Muy rico, muy delicioso, natural y muy nutritivo a la vez. Ya les seguiremos compartiendo más platos exquisitos. Miren la sopita. La he echado perjil también. Miren qué rica sopita con espinaca. Vamos a terminar como Popeyas, terminando todo este plato. Bien, con energía, con fuerza. Así que saluda, mándale saludos a todos más, a tus seguidores, a todas las mamitas, papitos, señoritas. Mamitas, papitas, muchas gracias, me he agradecido, señoritas, jóvenes. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Ya nos vemos en un próximo video. No se olviden de suscribirse, compartir, comentar qué les pareció el plato. Si se animan a probar o no. Chau, chau. Nos vemos.